¿Ángel de Brito conducirá intrusos? ¿Ángel de Brito conducirá intrusos? ¿Ángel de Brito conducirá intrusos? Comenzó el 2019 y las sorpresas comenzaron a aparecer. En este caso, la noticia tiene que ver con dos reconocidos periodistas del mundo del espectáculo. . Cada uno tiene una particular forma de hacer periodismo, más picante o no, lo cierto es que cada uno tiene un programa con sello propio. . En este caso, los rumores de una posible desvinculación de Jorge Rial de intrusos provocó que el nombre de líder de Los Ángeles de la mañana comenzara a sonar. . Los comentarios surgieron a través de una publicación de Ángel de Brito en el Instagram Stories. . El conductor, periodista y jurado publicó un posteo que generó la interacción de sus seguidores y los cibernautas le consultaron sobre SoMatch, la amiasta del programa de Rial, intrusos. . . La duda surgió ante la posible renuncia del líder de América. . . ¿Agarrarías intrusos si Rial se va? Fue una de las preguntas que recibió el jurado del programa de Marcelo Tinelli. . Sin embargo, la respuesta del filoso periodista no se hizo esperar, Ángel contestó con un contundente guía que insinúa una negativa ante la posibilidad de mudarse de canal. . A pesar de la posibilidad, Jorge lanzó un irónico comentario en su programa, a pesar de no haber confirmado de manera oficial, el padre de Morena Rial expresó, me voy a quedar a bancar la parada, en las malas se ve la gente, manifestó. . . A pesar de la negativa, Debrito demostró interés por algunas panelistas del programa de América y ante la pregunta, ¿qué otra panelista te gustaría tener? Él respondió, Marcelo Tauro, Karina Gelinek, Matilda Blanco y Mercedes Ninsi, fueron las mujeres mencionadas por el conductor y seguramente serán algunos de sus objetivos para su ciclo televisivo del 2019. . . Comenzó el 2019 y las sorpresas comenzaron a aparecer. . En este caso, la noticia tiene que ver con dos reconocidos periodistas del mundo del espectáculo. . 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 El operado publicó un posteo que generó la interacción de sus seguidores y los cibernautas le consultaron sobre SoMatch, la amiasta del programa de Real, intrusos. La duda surgió ante la posible renuncia del líder de América. ¿Agarrarías intrusos si Real se va? Fue una de las preguntas que recibió el jurado del programa de Marcelo Tinelli. Sin embargo, la respuesta del filoso periodista no se hizo esperar, Ángel contestó con un contundente gif que insinúa una negativa ante la posibilidad de mudarse de canal. A pesar de la posibilidad, Jorge lanzó un irónico comentario en su programa, a pesar de no haber confirmado de manera oficial, el padre de Morena Real expresó, me voy a quedar a bancar la parada, en las malas se ve la gente, manifestó. A pesar de la negativa, Debrito demostró interés por algunas panelistas del programa de América y ante la pregunta, ¿qué otra panelista te gustaría tener? Él respondió, Marcelo Tauro, Karina Gelinek, Matilda Blanco y Mercedes Ninsi, fueron las mujeres mencionadas por el conductor y seguramente serán algunos de sus objetivos para su ciclo televisivo del 2019. Comenzó el 2019 y las sorpresas comenzaron a aparecer. En este caso, la noticia tiene que ver con dos reconocidos periodistas del mundo del espectáculo. Cada uno tiene una particular forma de hacer periodismo, más picante o no, lo cierto es que cada uno tiene un programa con sello propio. En este caso, los rumores de una posible desvinculación de Jorge Rial de intrusos provocó que el nombre de líder de Los Ángeles de la mañana comenzara a sonar. Los comentarios surgieron a través de una publicación de Ángel Debrito en el Instagram Stories. El conductor, periodista y jurado publicó un posteo que generó la interacción de sus seguidores y los cibernautas le consultaron sobre SoMatch, la amiasta del programa de Rial, intrusos. La duda surgió ante la posible renuncia del líder de América. ¿Agarrarías intrusos si Rial se va? Fue una de las preguntas que recibió el jurado del programa de Marcelo Tinelli. Sin embargo, la respuesta del filoso periodista no se hizo esperar, Ángel contestó con un contundente gif que insinúa una negativa ante la posibilidad de mudarse de canal. A pesar de la posibilidad, Jorge lanzó un irónico comentario en su programa, a pesar de no haber confirmado de manera oficial, el padre de Morena Rial expresó, me voy a quedar a bancar la parada, en las malas se ve la gente, manifestó. A pesar de la negativa, Tebrito demostró interés por algunas panelistas del programa de América y ante la pregunta, ¿qué otra panelista te gustaría tener? Él respondió, Marcelo Tauro, Karina Gelinek, Matilda Blanco y Mercedes Ninsi, fueron las mujeres mencionadas por el conductor y seguramente serán algunos de sus objetivos para su ciclo televisivo del 2019. Gracias por ver el video.